El impuesto a los gorditos no venía incluido en el paquete presupuestario original de la Secretaría de Hacienda del 2014. Sin embargo, un grupo de diputados y senadores, colosos por más dinero, decidieron establecer un impuesto especial a los alimentos y bebidas con alto contenido calórico. Decían que esto era para el bien de los mexicanos porque así se reduciría el sobrepeso y la obesidad. El gobierno es cierto, obtuvo más recursos, bastantes más recursos, pero la verdad es que ni el sobrepeso ni la obesidad han disminuido en nuestro país. Es cierto que hubo una disminución inicial en el consumo de ciertos productos, pero esta se recuperó pronto y por otra parte lo que hizo la mayor parte de la gente simple y sencillamente sustituir unos productos por otros. El diagnóstico de los diputados y senadores simple y sencillamente se equivocó. La encuesta nacional de nutrición de hecho nos dice que del año 2000 al año 2012 el número de mexicanos con sobrepeso y obesidad pasó del 62 al 71 por ciento. Y sin embargo, en ese mismo periodo el consumo de alimentos por parte de los mexicanos se mantuvo en 3000 kilocalorías cada día. De manera que el asunto, el problema, no radica nada más en el consumo de alimentos. Lo curioso del caso es que en estos últimos 20 años sí ha caído el consumo de pan dulce en nuestro país. Este ha descendido de hecho en 37 por ciento. A pesar de eso, ha subido el problema de sobrepeso y de obesidad entre los mexicanos, lo cual señala que no necesariamente el consumo de pan dulce, que es uno de los productos seriamente afectados por el impuesto a los gorditos, es la razón del incremento en el sobrepeso de la población mexicana. De la misma manera, no se ha encontrado ninguna correlación entre, por ejemplo, el índice de masa corporal de las amas de casa que hacen la compra de sus familias y el índice de sobrepeso de los mexicanos. Evidentemente, el problema del sobrepeso y de la obesidad es multifactorial y no depende nada más de los alimentos consumidos. Al final, el ganón fue el gobierno mientras que los consumidores mexicanos han sido los perdedores. El ingreso por el impuesto especial para productos y servicios aumentó 51.7 por ciento en el 2014. Sin embargo, no hay ningún indicio de que haya bajado el sobrepeso o la obesidad entre los mexicanos. Claramente, lo mismo ocurriría ahora si los diputados y senadores logran su objetivo de aumentar nuevamente el impuesto a estos productos. Claramente, estos colosos diputados y senadores quieren llenarse el bolsillo de dinero, porque en lo que menos están interesados es en la salud de la gente.